y capitán está sonando el teléfono o no es decir está más en tu imaginación chaval que en el propio sonido intrínseco del teléfono y lo está pensando tan alto que hasta yo mismo lo estoy oyendo sin estar ahí es el llamado mal del bombero habéis oído hablar del mal del bombero no porque porque no existe por eso no habéis oído pero podría haber existido qué pasa si llega a existir lo tendríamos pero como no existe no lo tenéis pero entonces vamos a coger el teléfono a veces quieres esto ahora mismo y descolgar ese auricular y exponerte tontamente a que no haya nadie pero por otro lado también piensas y si no voy y si hay de tú que no que te acercas y no hay nadie o di que sí entiendo lo que decir ese título vas a tener siempre ahí como profesional cuántos años llevas en el cuerpo un año mi capitán un año un año cuánto tiempo llevo yo un año y dos meses tengo el culo pelado entiendes cuando tú vas yo vuelvo pero con todos mis respetos capitán allá hay humo y donde hay humo y fuego no siempre de la misma manera podríamos decir donde hay lana hay oveja o donde hay humedad y agua no siempre el humo claro el humo lleva calor pero ese humo ahora mismo yo estoy oliendo y no está granado le falta hacer el tiro a ese fuego le queda hacer el tiro me entiendes lo que te voy a decir chaval tú le sacan sí le sacan sí le sacan y yo yo no sabes y por eso a mí si me va y a ti no por eso mismo mentira lo que decir por eso yo duermo con la luz apagada y bajo las escaleras sólo chaval cuántos años tienes 37 37 años tengo yo 33 no lo vas a cumplir en tu vida ya el culo pelado chaval tiene decir capitán hay gente corriendo mal del mismo fuego desde el audio que lleva la gente la llama lo que lleva es infierno batido eso es veneno amasado lo que va llevando la llama para adelante eso se lo va llevando todo me entiendes decir ver causas de muerte en un incendio la falta de oxígeno muy bien recuérdame que luego te de una paliza le das tú un bocetón y te lo debo qué pasa no vamos a coger el teléfono eh lleva media hora sonando final tengo grillos chavales muy mal sí muy bien estupendo no no por nosotros ningún problema de acuerdo nada venga genera mi capitán que no hace falta que vayamos que ya sabrás auto pues me quedo mucho más tranquilo pues yo pensé que eran los de la película de estos secrets que llamaban porque les habíamos copiado el gas del teléfono da por la tele que no se note esto venga vamos que estamos perezosos con los dedos dale a suscribir porque porque subo vídeos todos los días y dirás cuando pues pincha la campanita y así youtube te avisa hace tío que molesta la campanita y así youtube te avisa la campanita y así youtube te avisa la campanita y así